hola chicas bienvenidas al canal una vez más en el vídeo de hoy les voy a enseñar mis últimos productos terminados del 2016 son productos que venía acumulando hace un tiempo ya pero no me había hecho el tiempo valga la redundancia de enseñárselos así que hoy decidí sentarme y mostrarles tengo esta bolsa llena y la verdad que ya necesita necesito hacer una limpieza necesito tirar un poco de envases porque tengo un montón así que bueno les voy a enseñar cuáles son los últimos productos que terminan el 2016 si tienen ganas de verlos quédense mirando este vídeo por sacando los productos como vengan y el primero que saco es este de maquillante de la marca hidraet realmente es un producto que me gustó muchísimo hace muy bien su trabajo y no siento que deje una película demasiado grasosa como todos los desmaquillantes bifásicos dejan un poquito graso pero se absorbe enseguida y no te deja esa sensación de película sucia que algunos desmaquillantes suelen dejar como por ejemplo el de andrea tour que lo tengo por acá este que también está terminado se los enseño en otro vídeo no sé si va antes o después que esté por este andrea tour si deja una película súper grasosa cosa que no pasa con este este es un desmaquillante que remueve hasta en los productos waterproof realmente es muy bueno es hipoalergénico y está hecho con agua termal creo que vale la pena probarlo trae 140 ml también terminé este gel de limpieza purificante de termagloss este es un gel muy bueno y barato este es exclusivo para pieles mixtas a grasas yo compré este gel para utilizarlo pero finalmente lo se lo terminó mi esposo porque realmente yo quería sentía que me reseca un poco la piel y como él tiene mucho más grasoso que yo el cutis le sirvió más en realidad mi marido el único producto cosmético que se que deja o que utiliza son este tipo de geles porque hace que en la universidad se le controle más y que no produzca tanta grasa en el transcurso del día así que bueno este gel yo creo que es buenísimo para gente que tenga la piel muy grasa deja una sensación fresca que eso está muy bueno después terminé este kit esmalte sal y hansen si me siguen hace tiempo saben que este es un producto súper favorito y no me ven sacarlo muy seguido productos terminados porque es un producto que me dura muchísimo tiempo esta botella si bien no es muy barata rinde una barbaridad y saca el esmalte muy bien también terminé esta crema de vitamina c de hidraed tenía pensado hacerles alguna reseña en cuanto a los productos de esta marca hace un tiempo atrás me compré toda la línea de hidraed para probarla y sinceramente esta crema es muy buena se la súper recomiendo a las personas que tengan la piel oleosa porque es una crema que absorbe muy rápido y que realmente controla los brillos si bien no es su destino o su principal acción o lo que promete si lo si controla bien la oleosidad esta es una crema reparadora para utilizar de día contiene vitamina c agua termal y además es hipoalergénica es una textura crema gel que como les digo se absorbe rápido y es muy buena en el control de brillos después también este shampoo de la marca natura de la línea natura plant este es rizos definidos este es un shampoo que me gustó bastante me dejaba el pelo liviano ayudaba a que mis rulos se armaran más fácilmente después este producto no lo termine pero se me venció que es el agua termal perdón el agua micelar de bichy es una solución micelar tres en uno ojos ojos y pieles sensibles dice que limpia de maquilla y calma realmente es un producto ni o sea no 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 me terminó de convencer creo que por ese motivo lo dejé medio ahí en el abandono sinceramente todos los productos que son bichy no son de mis favoritos creo que es una marca bastante costosa y no siento que sea de las mejores así que normalmente o últimamente mejor dicho estoy tratando de no comprar tanto esa marca excepto algunos productos que sí me gustan también termine esta neblina fijadora de la casta la vieron en el project pan porque estaba incluida ahí como ven la termine haciendo ese desafío también termine esta crema de la marca su es de t3 la verdad que está esta crema es muy buena yo me la compré para las estrías que me quedaron después del embarazo y realmente esto me ayudó bastante lo que no es nada agradable es el olor pero es muy buena en cuanto a los problemas de estrías también termine de natura está esta mascarilla de rulos definidos si es un buen producto que ayuda a hidratar mi cabello y quizás en algún momento lo vuelva a comprar éste también estaba en el desafío pero ya están así que seguramente ya lo vieron y si no lo vieron les voy a dejar el link a ese desafío que hice el año pasado y ahora estoy en uno de nuevo así que no se lo pierdan seguimos esto no está por la mitad pero lo voy a tirar que es un tratamiento para el cabello es un protector térmico de pantel y lo voy a tirar porque sinceramente está viejísimo venció en enero del 2016 o sea venció el 3 de enero ahora está expirado pero como hace mil años que no me hago ni planchita ni secador ni nada sinceramente no lo está utilizando también también esta cremita de orquídeas es de agueda rey realmente es muy buena esta crema es de manteca de carita realmente la fragancia no es de lo más exquisito pero sinceramente es un producto muy bueno en cuanto a hidratación de manos no es de esas cremas que se absorben rápido si no es que deja la sensación pesada en la piel durante bastante tiempo pero yo lo que hacía era utilizarla todas las noches la tenía en mi mesa de luz y antes de dormirme me aplicaba un poco y realmente en mis manos amanecían súper hidratadas así que me encantó ese producto y seguramente cuando termine las 38 cremas de manos que tengo por ahí la voy a volver a comprar otra cosa que se expiró es este tónico para pieles sensibles normales a mixta de bici o es otro producto de los ni que no sentí que hiciera nada por mi piel lo dejé de usar y se me venció como después de ver esto que se me vencieron los productos que les quedaba bastante lo que hice fue juntar todas mis cosas de cuidado facial y corporal porque yo soy de esas que tienen 200 cremas dando vuelta por todos lados lo que hice fue juntar las todas ver toda la cantidad que tenía e hice una limpieza o sea seleccioné las que me iba a dejar las que sinceramente iba a usar y las que no las regalé y las que estaban vencidas bueno a la basura también terminé este bálsamo nutri reparador con vitamina e de la marca bifardil esto sinceramente no no sentí que hiciera nada por mi cabello para puntas abiertas secas y castigadas no fue un producto que yo sintiera que hizo mucho por mi pelo y no es muy económico así que no lo voy a volver a comprar también termine esta emulsión de amén esto chicas realmente no es que no me gusta el producto porque el efecto que me daba si me gustaba o sea me suavizaba mucho la piel me hidrataba no me salían demasiados brillos pero este producto o tiene algún componente que es incompatible con mi piel e hizo que me salieran muchas bolitas de grasa así que bueno no me pasa con casi todos los productos de aven excepto con el agua termal que hace que me salgan bolitas de bolitas de grasa que después me lleva un siglo que desaparezcan así que bueno por ese motivo no soy muy fan de la marca ben también termine esto de beauty call o beauty cool esto es un kit esmalte estos que vienen así que está la esponjita uno mete el dedo y se retira el esmalte este producto es muy bueno es muy bueno es muy práctico me dura un montón de tiempo y sale 30 pesos realmente cuando este me salió 30 pesos ahora ni idea cuánto saldrá este me salía 45 y sinceramente esto me dura muchísimo más aunque debo reconocer que es súper súper práctico meter la uña en el territo y que te saque el esmalte después termine esto que lo voy a pasar muy rápido dos desodorantes de edad antes no era muy fan de los de los desodorantes en aerosol hasta que me di cuenta que los abuelilla siempre usé edad me dejaban muy amarilla la parte de las axilas de mis camisas porque yo voy a trabajar con camisa blanca así que opté por aerosol y sinceramente me ha ido mucho mejor no soy una persona que tenga problemas con los desodorantes a mí todos me funcionan no no soy de transpirar mucho así que no sabría decirles si les va a funcionar súper bien a mí me funciona bien pero como cualquier otro también terminé esta cremita de universo garden angels esta es una crema de manos dice crema hidratante para manos jardineras gardener dice que no sé si es así como se llama esta crema chicas es increíble el perfume que tiene se lo saco porque es es muy muy rico esta crema hidrata muchísimo no deja sensación pesada en las manos y el perfume persiste un montón me volví a comprar me la volví a comprar en tamaño grande y tengo por ahí otro envasecito este que también terminé muy buena súper recomendable esa crema después también terminé esta cremita de cicatricure que sinceramente me la puse constantemente como dice pero no hay ninguna mejoría en mi piel la compré para las estrellas después de la gordita no me hizo nada así que no pienso volver a comprarla después tengo este concentrado hidro energizante de la marca laca es una hidratante intensivo este producto es bueno pero qué me pasó se me perdió por ahí en mi cajón y lo encontré tiempo después y lo empecé a usar de nuevo pero qué pasa me empezaron a salir unas ronchas chicas ya no eran granos serán ronchas que yo le subí la foto a instagram y cuando me di cuenta es que estaba vencido bueno para no está vencido venció en el marzo del 2016 pensé que estaba vencido pero en realidad lo que había leído era la fecha de elaboración bueno más allá de eso me lo puse y me salieron unas ronchas horribles o sea cuando yo empecé a usar esto no me pasó nada me hacía bien me hidrataba pero después de un tiempo cuando lo volví a encontrar y lo volví a usar esta parte era como una alergia no espantosa me picaba la cara a más no poder y era el único producto nuevo que había incorporado a mi rutina y hice la prueba igual o sea lo deje de usar porque digo bueno a ver si es esto y lo volvió a usar a los días y otra vez aparecían las ronchas así que definitivamente era el producto ese que me hacía mal también terminé esta cremita del arroz esta es la active cv este es un corrector dermatológico corrector dermatológico dice la verdad que no sé es una crema que no es mala pero creo que por lo que sale hay otras que son mejores así que no creo que la vuelva a comprar es una crema hidratante que sinceramente no vi que hiciera magia en mi piel así que voy a comprar otras que me resultaron mucho mejor que ésta también de la misma línea y la misma marca compré este contorno de ojos y éste sinceramente no no me gustó no es malo pero sentí que no me daba la hidratación de que mi contorno necesita yo soy de tener muy secas a esta parte o sea tanto en la ojera como el párpado es bastante seco y esto no me daba la hidratación suficiente si bien como les digo es un buen producto no encontré uno mejor así que no lo voy a volver a comprar después esto que tiene un montón fue plata tirada a la basura es un contorno de ojos para hombre en realidad no sé qué estaba pensando cuando le compré esto a mi marido que no se deja poner absolutamente nada pero él tiene muchas bolsas y este sistema que tiene así rolón se supone que ayuda a desinflamar así que yo lo compré para tener en la heladera y bueno si algún día se levantaba con los ojos hinchados que se lo pusiera el tema es que nunca jamás en la vida se lo puso así que bueno ahí pasó por nuestras vidas sin sin hacer nada porque no lo aprovechamos también termine este esmalte de revlo es el tono 001 jugar este es uno de mis esmaltes favoritos en cuanto al tono eso es vía láctea pero vieron que no todos los días la atención igual este es un tono favor de mis favoritos de vía láctea pero el problema que tiene este esmalte es que con los días se pone gris o sea parece que tienes las uñas sucias cuando te lo pones es fantástico un color divino y a los días parece que estén es la uña sucia así que no me convence de eso y ya cambié de marca esto lo voy a tirar esto si bien tiene es un brillo secador en 60 segundos de cadena y lo voy a tirar porque se puso super aguachento o sea no era así era más cremosito yo no sé si se venció o qué pero su fórmula cambió y además se puso como amarillo no no lo voy a tirar me da cosa usarlo otro producto que también se va es esta base de revlon es una base parecida las bases de porcelana sin llegar a ser tan espesa y si bien todavía se ve como que tiene un poquito está tan espesa que no no la puedo usar así que se va los últimos productos que tengo para enseñarles son los que terminan mi proyecto aunque si bien en el vídeo de la final tienen que haberlos visto así que pasó rápido es el tónico facial del arroz este tónico me encantó les voy a contar que este desafío del proyecto me sirvió para darme cuenta que este producto me encanta este tónico lo tenía y abandonado porque tiene alcohol entonces yo sea no el alcohol es muy fuerte para mi piel me hace mal se hablaba sin saber por qué como todo el mundo dice no los tónicos que tienen alcohol hacen más hacen mal y qué sé yo dije bueno no no es para mí no quiero que me reseque y como me quedaba poco lo incluye en el proyecto sabiendo que este no es un producto para nada barato lo quería aprovechar y sinceramente con el uso prolongado me di cuenta que a pesar de tener alcohol que hace súper bien a mi piel o sea me deja muy bien la piel súper suave con el transcurso de los días noté que la cara se me mejoraba un montón que la textura yo soy una persona que suele tener mucha textura en la cara o sea en esta parte de acá tengo más áspero en esta más seco por acá acá también se me pone medio áspero y esto me ayudó un montón o sea me parezco mucho la textura sin hablar sin sin contar que me ayudó un montón el control de brillos o sea usando este producto realmente mi piel era verdaderamente normal no tenía nada de exceso de grasa así que cuando termine los que tengo abiertos porque tengo como tres abiertos que me compré porque como saben cuando yo me compro productos para la rutina de la piel compro toda la línea o sea entonces tengo como tres tónicos de marcas diferentes y realmente no son productos malos y los quiero terminar así que cuando se me termine seguramente voy a estar repitiendo este del arroyo también termine este enjuague de manzanilla de la marca capilatis esto realmente no hizo nada nada en mi pelo sea nada no te deja suave no te hidrata ni siquiera y con el producto opuesto es fácil de desenredar el cabello así que sin duda es un producto que no voy a volver a terminar no voy a volver a comprar y me costó horrores terminarlo y por último termine este tratamiento de con metal que éste también estaba en el proyecto este no es un producto malo realmente me gustó usarlo como les mencioné en el vídeo de la final del proyecto les conté que el producto era muy grueso para el dosificador así que por ahí costaba un poco que saliera pero el producto en sí es bueno bueno chicas eso fue todo por el vídeo de hoy espero no haberlas aburrido y que no se haya hecho tan largo este vídeo porque como quería tirar todos estos envases que he estado acumulando por muchos meses quise hacer este vídeo mostrándole todos así que por eso también traté de ir un poco rápido para no aburrirlas bueno cuéntenme qué les pareció si han usado alguno de estos productos cuál es su opinión y si tienen algún producto de estos que me escucharon que no me gustaron por ahí díganme cuál me recomendarían porque ustedes saben que a mí me encanta probar productos nuevos si es la primera vez que pasaste por uno por uno de mis vídeos te invito a que te suscribas en el botoncito de acá abajo y también a que me sigas por mis redes sociales que te voy a dejar los enlaces en la cajita de información además recordar que estoy haciendo un desafío de productos terminados por este año donde voy subiendo fotitos de todos los productos que termino dándoles una breve reseña con mi opinión lo estoy subiendo a instagram así que si tienen ganas de ir viendo qué cosas voy terminando pueden seguirme ahí para chusmear y también compartir su opinión con todas les mando un beso enorme gracias por haberme dedicado un ratito de su tiempo y nos vemos en la próxima chau chau